¡Este, este, este! ¡Logado de Cristina! ¡Este, este, este! Es bueno reconocerle al resto que ha participado en estas elecciones, porque la democracia no es de uno, sino de todos, y ni siquiera es de quien gobierna. El gobierno tiene circunstancialmente la posibilidad de dirigir los destinos de un pueblo, de una gobernación, de una nación, de lo que le ha dado a gente. Por lo tanto, vamos a decirle también a nuestro compañero que ha participado en este paso, a Lari, que ha hecho una muy buena elección, tenga de mí el reconocimiento y las felicitaciones, como debe tener el todo de cada uno de nosotros. Y al resto de las fuerzas políticas, al resto de las fuerzas políticas decirles que reconocemos también su existencia, que nosotros, que nosotros, no somos, nosotros, no pertenecemos a la generación del odio ni los enemigos. Yo tengo ya mañana que pensar en nuestro distrito que está bajo el agua, ¿no?, y que hay que trabajar para que muchos ciudadanos nuestros, amigos, ¿no?, con pueblanos puedan salir de la crisis que tiene toda la zona rural nuestra, y que tendremos nosotros, si nos para el agua, que es una situación complicada. Así que decirles, gracias, gracias por lo que han hecho, que reconozcan a todos la participación. Nos estamos viendo, esto ya empieza, en octubre, tenemos que trabajar para poder lograr los votos que necesitamos para seguir siendo gobierno. Muchas gracias.